Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabi. Bienvenidos a Sacred Body Studio. Espero que les haya gustado mi primer video en español. Esta es una serie de videos para recuperarme después de mi cirugía. Llevo tres meses ya y es como, es para cualquier persona que se está recuperando de una enfermedad, de una cirugía, que tienen una condición como dolor crónico, artritis o que solo tienen movilidad limitada, que no se pueden mover mucho. Entonces estos videos nos van a ayudar a empezar poquito a poquito a movernos otra vez, descubrir nuestro movimiento, nuestros músculos, pero también darles fuerza para que estén más sanos y fuertes y proteger nuestros ligamentos, nuestras articulaciones también. Este es mi segundo video en español. Todavía me cuesta un poquito de trabajo, como lo dije antes. No hablo ni bien ni español ni en inglés. Pero bueno, yo soy mexicana y yo hablo español, pero llevo ya, creo que como 17 años o más, viviendo en Irlanda. Entonces yo hablo y aprendí a enseñar yoga y pilates en inglés. Entonces por eso me cuesta un poquito en español. Pero me ha gustado mucho hacer estos videos porque voy a practicar mucho cómo enseñar en español y eso es algo que me está gustando mucho. Así que espero que les guste esta rutina y vamos a empezar. Hoy vamos a necesitar un blocito de estos de yoga, pero pues si no lo tienen, no importa. Nos va a ayudar para mantener las piernas juntas solo en un ejercicio. Así que no se preocupen mucho. Vamos a empezar. Vamos a acostarnos en el piso. Pues acostados aquí en el piso, vamos a poner nuestras manos en el abdomen y vamos a respirar lentamente y profundo por la nariz. En yoga normalmente respiramos por la nariz. En pilates se respira, se exhala por la boca, que está bien, pero es más recomendable inhalar y exhalar por la nariz como es nuestra respiración normal y eso ayuda a mantener las vías respiratorias lubricadas. Vamos a mover las manos en nuestro abdomen, respiramos profundo, inhalamos, exhalamos. Mantenemos una respiración lenta y profunda. Inhalamos, relajamos los hombros, la cara, inhalamos y exhalamos. Inhalamos, y otra vez inhalamos y exhalamos. Vamos a mantener durante la sesión una respiración lenta y profunda. ¿Están listos? Perfecto. Movemos nuestras manos atrás de la cabeza, una arriba de la otra. Levantamos la cabeza con las manos, pueden interlazar tus dedos y sentimos aquí la contracción del abdomen. Vamos a respirar aquí por cuatro. Inhalamos y exhalamos. Por tres, exhalamos. Por dos, exhalamos y una más, exhalamos. Dejamos la cabeza otra vez en el piso. Agarramos el bloccito. Si lo tienen, este ejercicio es mejor hacerlo con calcetines porque les ayuda a resbalar más los pies. Entonces, si tienen calcetines, úselos, es mejor. Aquí contraemos nuestro abdomen y empujamos nuestros piecitos. Como pueden ver, es más difícil cuando no tienes calcetines. Por eso, háganlo con las calcetas o lo que pueden hacer también es que hacemos el mat o el tapete hacia adentro. Entonces, aquí podemos resbalar en el piso más fácil. Es más fácil. Cuando estiramos las piernas, no las vamos a estirar completamente porque tenemos el bloc. Entonces, hasta donde podamos, como pueden ver, están un poquito dobladas. Lo importante es este movimiento de traer las piernas hacia ustedes y mandarlas hacia afuera. Y todavía es difícil hacerlo sin los calcetines. Entonces, yo recomiendo que con calcetines es más fácil. Y regresamos. Vamos a hacerlo por 10. 10. Y regresamos. 9. Y regresamos. 8. Definitivamente con calcetas se van a sentir más cómodas en este ejercicio. Y 7. Y regresamos. Y 8. Regresamos. Y seguimos 5. Regresamos. Ahí vamos. 4. Regresamos. Y 3. Regresamos. Y 2. Regresamos. Y una más. Como pueden ver, mis pies se atoran. Entonces, es mejor hacerlo con calcetas. Quitan su bloc de las piernas. Levantamos los talones hacia la posición del niño reclinado. Movemos nuestra cabeza hacia el lado derecho para relajar nuestro cuello. Relajamos la cara y los hombros. Respiramos por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. 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 Y una más. Vamos la cara para el otro lado. Sentimos el estiramiento en el cuello. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Por 3. Y 2. Y una más. Muy bien. Ahora traemos nuestras manos a las rodillas. Vamos a abrir las rodillas haciendo un círculo, pero en sentido contrario. Entonces, abrimos. Juntas. Y regresa. Vamos por 4. Manteniendo esa respiración lenta y profunda. 3. 2. Y 1. Cambiamos la dirección. Y vamos. 4. 3. 2. Y 1. Perfecto. Ahora nos vamos a voltear hacia el lado. Entonces, una mano la pasan hacia arriba de la cabeza y nos volteamos del lado completamente. Completamente. El brazo se queda en el piso y su cabeza relajándose en el brazo. La otra mano en frente de su abdomen para ayudarlos a no moverse mucho. Movemos las rodillas en frente de las caderas, los pies juntos. Vamos a levantar esta pierna para hacer la almeja. Pero es importante que no la levantemos mucho y que la pelvis se vaya para atrás. Que la pelvis se quede bien cuadrada aquí. Entonces, no vamos a abrir mucho. Entonces, empezamos. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos. Inhalamos. Cerramos. Vamos por 9. Y cerramos. Y cerramos. Y cerramos. 7. Y cerramos. 6. Mantén tu abdomen adentro. 5. 4. 3. 2. Y 1. Ahora vamos a coger el pie o si no el tobillo. Si no se puede, pues con una toallita para jalar su pie. ¿Ok? Y aquí vamos a mover la rodilla para atrás hasta donde más podamos sin arquear la espalda. El abdomen adentro. Empujamos la pelvis hacia adelante para estirar el cuadriceps o el muslo. Y aquí respiramos por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Y 1 más. Exhalamos. Regresamos. Estiramos aquí la pierna. Aquí al lado de la cadera. Y vamos. Inhalamos. Exhalamos. Hacemos como una patada hacia adelante con el pie flexionado. Inhalamos. Punteamos el pie y regresamos. Y vamos por 9. Y regresamos. Por 8. Y regresamos. Por 7. Y regresamos. Por 6. Y regresamos. Y regresamos. Por 5. Regresamos. Por 4. Regresamos. Por 3. Regresamos. 2 más. 2 más. Y atrás. Y una más. Ahora. Regresamos otra vez el mismo estiramiento. Entonces, hasta donde podamos hacia atrás. Sin arquear la espalda. Y después empujamos la pelvis hacia adelante. Para estirar el muslo. 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Y una más. Exhalamos. Muy bien. Ahora nos levantamos. Mantenemos las piernas dobladas. Déjame mover este mat. Con las piernas dobladas. Vamos hacia la sirena. Nosotros nada más. Nos vamos a curviar. Y la otra mano la movemos arriba. Pero con la palma hacia abajo. Levantamos el pecho. Y aquí nos quedamos. 4 respiraciones. Es por 4. 3. 2. Relajamos la cara. Y una más. Perfecto. Ahora vamos a mover las piernas hacia el otro lado. Y vamos a hacer el otro lado. Nos podemos acostar en el brazo. O también si quiera en esta posición. Aquí es un poquito más cansado para el cuello. Pero si se sienten mejor en esa. Pues está bien. Vamos a empezar la almeja. ¿Listos? El abdomen adentro. Y vamos. 10. 10. Y 9. 8. 7. Sin empujar la pelvis. 6. 5. 4. 4. 2. 1. Y 1. Ahora nos agarramos el pie. Empujamos la pelvis por delante. Estiramos la pierna. Por 4. Inhalamos. exhalamos por tres dos y uno recuerda que mantener esa respiración lenta y profunda nos ayuda a relajarnos y no forzar nuestro cuerpo listos, inhalamos exhalamos, pateamos con el pie flexionado inhalamos, lo punteamos y regresamos vamos por nueve y regresamos por ocho regresamos por siete regresamos por seis regresamos por cinco regresamos cuatro descarga el momento al ojo vamos tres y dos y una más volvemos a estirar el muslo empujamos la pelvis hacia adelante no arqueamos la espalda por cuatro respiraciones cuatro tres empujamos la pelvis hacia adelante dos y uno más perfecto nos empujamos para sentarnos las piernas las mantenemos dobladas la sirena nos flexionamos del lado y la mano allá que quiere alcanzar la palma hacia abajo por cuatro y exhalamos por tres dos dos y uno más así se sintió muy bien ahora nos vamos a sentar me voy a mover un poquito para atrás para que me vean ponemos los codos en el piso que los codos estén en un tapete que no estén en el piso para que no los lastime ok y las piernas vamos a hacer la mariposa vamos a abrir y vamos a cerrar cuando abrimos no juntamos los pies para que cuando cerramos los pongamos en el piso ok vamos nueve cerramos ocho cerramos siete cerramos seis levanta el pecho con el abdomen adentro cinco cuatro tres movilidad para nuestras caderas dos y uno muy bien ahora con una mano empujamos y nos venimos todo el centro aquí imagínate que te quieres parar entonces muevelas así con tu abdomen haz fuerza con el abdomen como jalar las piernas pero al mismo tiempo empujar los pies en el piso como si te quieres parar entonces aquí nada más abrazamos nuestras piernas pero sin mucho esfuerzo de los de los hombros relajamos los hombros y solo dejamos la la cabeza que imagínate que te quieres levantar entonces la fuerza va a venir de las piernas y de la y del abdomen respiramos profundo inhalamos exhalamos por tres sentimos la curva de la espalda y el cuello por dos y uno más levantamos la cara las manitas las movemos para atrás pero con los codos doblados y los y los deditos las yemitas de los dedos ayudándonos para empujar la pelvis hacia adelante nos dejes que las piernas se abran levantamos el cuello perdón el pecho y viramos hacia el techo cuatro respiraciones imagínate que te quieres parar para que uses la fuerza de las piernas por tres dos y uno más wow ahora nos vamos a volver a colocar los codos en el piso una vez más y esta vez lo que vamos a hacer vamos a dejar que la rodilla se vaya para abajo deslizar el pie luego traemos la rodilla hacia adentro o la pierna hacia adentro y traemos otra vez el pie a la posición que empezamos entonces tiramos la rodilla deslizamos cerramos deslizamos tiramos deslizamos hacia adentro y regresamos y la última y adentro entonces sentimos toda la movilidad de la pierna ahora el sentido contrario estiramos primero abrimos nos la traemos como media mariposa y la cerramos y vamos por tres abrimos mantén el abdomen adentro el pecho arriba somos dos más y una más para sentir esa movilidad en las caderas otra pierna entonces primero abrimos la rodilla deslizamos cerramos y la traemos para aquí abrimos deslizamos cerramos regresamos y otra vez abrimos deslizamos cerramos regresamos y la última deslizamos cerramos y ahora el sentido contrario deslizamos abrimos y cerramos y seguimos se siente bien rico a veces a veces se me sale el inglés vamos por dos y una más se siente bien padre ok con una mano nos levantamos y esta vez nos vamos a mover a la posición de las cuatro patillas entonces acuérdense la pelvis abajo arriba de las rodillas los hombros arriba de las muñecas tu dedo índice hacia el frente y los otros se esparcen no dejemos los dedos planos porque no tenemos fuerza si no si los tienes planos el peso se colapsa en las muñecas entonces la sensación de que queremos como agarrar el piso con nuestras yemas vamos al al gato y la vaca inhalamos hacia adentro la pelvis luego curviamos la baja espalda la espalda alta y luego la cabeza adentro exhalamos la pelvis va afuera arqueamos la espalda levantamos el pecho inhalamos hacia adentro exhalamos hacia afuera vamos por dos inhalamos exhalamos exhalamos una más inhalamos eso se siente super padre la vaca y el gato es increíble lo debemos de hacer diario al centro y ahora la posición del cachorro la pelvis arriba de las rodillas las manos hacia adelante y dejamos que el pecho venga abajo hasta donde podamos pero es importante que presionemos con las manos el piso y con nuestras yemitas aunque los codos lleguen al piso mantén las manos estiradas y haciendo esa presión de las manos al piso respiramos vamos por cuatro tres dos y una más regresamos otra vez a la posición de cuatro patas y nos sentamos en la posición del niño movemos las manos juntas doblamos los codos y movemos las manos atrás de la cabeza aquí nos vamos hasta donde ustedes puedan en los talones si no se puede mucho pues hasta donde ustedes puedan sin forzar las rodillas respiramos aquí por cuatro tres dos y uno más muy bien ¿cómo se sienten? bien recuerden que pueden unir las dos clases si ustedes dicen ay tengo mucho tiempo hoy pueden unir las dos clases y hacerlas gracias por acompañarme espero que les haya gustado recuerden de suscribirse dale like coment entonces me van a ayudar a crecer en mi canal gracias y nos vemos en el próximo video